Estás escuchando los podcasts de Magnitud Radio, la radio online. Ciencia Alquimia por Magnitud Radio, con Rodolfo Ramos. El espacio para los que prefieren entender y creer. El espacio para los que prefieren entender y creer. Nosotros somos Gabriela Rodríguez y Rodolfo Ramos, quienes les acompañaremos en este camino hacia el entendimiento absoluto. Queremos mandar un gran saludo a nuestro amigo y productor Gabriel Toledo. También queremos mandar saludos a nuestro amable auditorio. Ustedes son lo más importante del mundo, porque a través de ustedes la sanación será entregada a la humanidad. Queremos hacer de su conocimiento que nos encontramos simultáneamente en la Feria de Libro Reforma, en el stand de Castilibros. Y estaremos hoy 19 y 20, últimos días de la feria, de 10 de la mañana a 9 de la noche, entre el ángel y la palma. Estamos más cerca de la palma, es el tercer stand antes de que acabe la feria. Y estaremos instruyendo Ciencia Alquimia gratuitamente. No sé si hay algo que quieras comentar, Rodolfo, antes de comenzar con las preguntas. Pues solamente agradecer a nuestros amigos su entendimiento. El esfuerzo que están realizando es en favor de toda la humanidad. Y invitarlos a que nos acompañen ahí en el stand. Siempre el contacto personal tiene algo extra. Les aseguro que se la van a pasar muy bien. Y pues ahí los vamos a estar esperando este sábado y domingo. Me va a dar un gustazo verlos, amigos. Y la primera pregunta es de un amigo de Argentina. Hace meses que estoy abriendo la conciencia sobre este tema. Es difícil por la condición humana que tengo. Pero de a poco voy a poner todo en práctica. ¿La metafísica tiene algo que ver con la alquimia? La metafísica no tiene nada que ver con la alquimia. Son frases sueltas, muy bellas, pero que no van a ningún lado. La metafísica no tiene ningún objetivo. En cambio, la ciencia alquimia es una descripción fría del universo que genera la unión de conciencia interplanetaria. La vida no tiene mil sentidos. El sentido de la vida no es ser feliz. No es dar amor y recibir amor. No es respirar. El sentido biológico, orgánico de la inteligencia es entender el universo para generar un entrelazamiento interplanetario que guía a la humanidad hacia su sublimación. La alquimia no se relaciona con la metafísica, con los mantras, con los mandalas, con el yoga, con el reiki, ni con ninguna de las falsas disciplinas que la humanidad ha inventado. Y bueno, el siguiente es de una persona de Madrid. Hola, me ha parecido bastante clara tu respuesta. Muchas gracias. Según me vayan surgiendo más dudas, te iré preguntando. Un abrazo. Un abrazo, amigo. Te agradezco. Y también les aseguro que siempre sus preguntas serán contestadas con el mayor de mis esfuerzos. El mío es un esfuerzo de humildad. Me hago a un lado para permitir que sea la frecuencia cósmica quien opere a través mío. Y pues me da gusto saber que está siendo recibido el mensaje. Y el siguiente es un comentario de una persona de Ciudad Guzmán. Hola, buen día. Estoy leyendo el libro La Frecuencia Cósmica de Conciencia Universal y casi termino el CD. Cuando termine, le haré unas preguntas de dudas, pero quiero terminarlo antes. Saludos. Buena vibra. Muchas gracias, amigo. Pues ahí échale muchas ganas. Puedes leer el libro varias veces y repetir el DVD. Yo creo que nadie lo podría ver cuando mucho tres veces sin ya tener el entendimiento absoluto del universo. Les agradezco a todos los que hacen este esfuerzo de entendimiento porque a través de ustedes la salvación ya está siendo entregada a la humanidad y pues esta es la única labor constructiva de la existencia humana. Entender el universo y después de haberlo entendido, hacérselo entender a los demás. Entonces esas son las dos obligaciones. La primera es pasiva, consiste en entender. La segunda es activa, consiste en hacer entender. Para entenderlo no hay mayor problema, basta con entenderlo. Pero para hacerlo entender, tienen que impregnarse completamente de los libros para que sean las palabras de la frecuencia cósmica, las palabras del cosmos, las que guíen a la humanidad. Intenten no aumentar sus propias palabras, sino ceñirse a lo que está escrito o a lo que digo en el DVD. Las mías no son palabras de Rodolfo Ramos. Rodolfo Ramos desapareció para permitir que la frecuencia cósmica opere en la forma más pura posible. Entonces intenten no meter sus propias aportaciones, sino memorizar para poder duplicar y trasladar el mensaje en la forma más pura posible. Y la misma persona de Ciudad Guzmán, solo quiero saber, ¿cómo se usa el collar? Bueno, ese collar lo traes puesto nada más y hay ciertos ángulos en los que, como adentro tiene muchos espejos que se contraponen, entonces saca tres círculos concéntricos con luz de colores. El círculo de afuera es verde agua, el de en medio es morado y el central es un círculo anaranjado y son unos rayos de luz que se llegan a proyectar hasta 10 metros. Eso genera que la gente te pregunte qué significa y esto abre la puerta para que tú rindas la explicación de la alquimia. En la medida que sigues el curso, tu explicación se vuelve cada vez más profunda. De ese modo, corrige los movimientos del alma y expande una purificación sobre la humanidad, pero no por tenerlo puesto, sino por seguir el curso y contestar a la pregunta oye, ¿y qué es eso? Y así es como funciona. La alquimia es enemiga de decir que algún objeto material tiene ningún tipo de poder, sino todos los productos que de mí emanan tienen dos usos. El primero pasivo, entender el universo. El segundo activo, hacérselo entender a los demás. Entonces, con ese collar, en lugar de que tú persigas a la gente para explicarle el universo, lo cual no tiene nada de malo, yo así vivo, la gente viene hacia ti y te pregunta qué es eso que está brillando y eso abre la puerta para que tú rindas la explicación y de ese modo es cómo se utiliza y cómo funciona. Y el siguiente comentario es de una persona de Chile. Hola, no he tenido la oportunidad de leer ninguno de tus libros. Me gustaría, pero vivo en Chile. Bueno, yo puedo hacer llegar mis libros a cualquier lugar de la república o del mundo incluso, por su costo más los gastos de envío. No son libros caros, son libros en verdad muy económicos. Pero mientras, pues, a los que no los tengan, les recomiendo seguir viendo los videos y escuchar estas emisiones de radio. Y el segundo, bueno, nomás puso de México DF. Hola, he leído Ciencia Alquimia. Bueno, pues, espero que te haya gustado. Me gustaría conocer tus comentarios, tus dudas y, pues, agradezco la lectura y la atención que has dado a mi escritor. Y el siguiente. Sí, amigo, estoy leyendo la frecuencia cósmica de conciencia espiritual. Lo acabo de comprar en la FIL Guadalajara y el video muy buen material. Te felicito. ¿Y dónde puedo adquirir los otros libros en Guadalajara? Gracias. Bueno, se venden en toda la república. Están en Sanborns, Liverpool, Gandhi, Sótano, Casa del Libro, Porrúa, Librería de Cristal, todas las buenas de México. Y, pues, son de fácil acceso. Pero si no los llegas a encontrar en las tiendas, también yo te los puedo hacer llegar. Y el siguiente es un comentario de una persona en Torreón. Acabo de terminar el de la frecuencia cósmica, de conciencia universal. Lo compré en la FIL Guadalajara el domingo. Está increíble. Muchas gracias por el conocimiento. Ahora veré el DVD de Cuerpo Astral. Ah, muchas gracias. El mensaje está siendo asimilado. Este esfuerzo de entendimiento que realizas, lo realizas en favor de toda la humanidad. Y, pues, también esta es mi invitación para todo el amable auditorio, para que sigan asimilando el mensaje. Y el siguiente comentario es de una persona de Ciudad Guzmán. Es muy interesante. Ya había leído alegorías similares a las preguntas que contestas, como en las tablas sumerias viene esa historia. Pero es más fácil asimilar la sabiduría con tu método, porque es más práctico. Muchas gracias, amigo. Te agradezco el buen comentario. Y también te aseguro que nunca antes en la historia de la humanidad alguien había descrito el funcionamiento del universo en forma ordenada. Esta es la primera vez que está ante la humanidad este conocimiento de la manera como yo lo expongo. Muchos han dicho pedazos de verdades sueltas, pero no sirven de nada. La descripción completa, hermética, absoluta, es la primera vez que está en el mundo y es a través de este conducto. Por hermética, quiero decir que no tiene falla, no tiene ni un solo error, no tiene nada donde se pueda ver que no sea perfecto. No hermética en el sentido de que no se comparta con los demás, que eso es como se ha conocido la sabiduría hermética porque no quieren que salga de un cierto núcleo de personas, lo cual habla de la falta de conocimiento de ese núcleo de personas, porque la función ontológica del entendimiento es expandirse. Entonces, ese es mi comentario y mi afirmación. Y la siguiente es una persona de Argentina que dice, aquí están mis respuestas, amigo. De acuerdo a la alquimia, después de morir, volvemos a nuestro astro rector y estamos en un resguardo hasta que en el planeta de origen se crea otro cuerpo de vida. De acuerdo a la alquimia, el sentido de la vida es entender el mecanismo del universo y hacérselo entender a los demás. De acuerdo a la ciencia alquimia, ¿quién parió a Dios el vacío universal? Bueno, pues quien contestó eso ya no es un ser humano abandonó la condición humana y pasó a la siguiente fase evolutiva, la percepción cósmica. La naturaleza humana es la ignorancia existencial. Entonces, cuando alguien entiende dónde vamos después de morir, vamos al sol, ¿a qué vinimos? ¿Cuál es el sentido de la vida humana? Entender al universo y hacérselo entender a los demás. ¿Quién parió a Dios siendo Dios una esfera que se expande sobre el vacío universal? ¿Quién parió a Dios es el vacío cuando rompe sobre sí mismo? Bueno, el que contesta eso deja de ser un ser humano y pasa a la siguiente fase evolutiva, la percepción cósmica. Esta respuesta me habla de que se está elevando la frecuencia vibratoria de la humanidad, otro más que abandona el planeta y accede al cosmos. Es una gran noticia. Y la misma persona de Argentina dice, ¿qué hacer con mi cuerpo astral? El cuerpo astral es un nivel de conciencia que se adquiere por entender el funcionamiento del universo. No es un trance astral. De nada le sirve a nadie que yo sueño que recorro el cosmos con la sensación de que ningún problema es real. Pero que yo entienda cómo funciona el universo y sea capaz de trasladar hacia ustedes este conocimiento es la salvación de la humanidad. La manera de usar el cuerpo astral es como preguntarme cómo puedo expandir sobre la humanidad del entendimiento absoluto del universo. Bueno, pues tienes que dejar atrás tu ser personal, tu nombre propio y acudir a la expansión del mensaje. Aunque a la primera generación no se le exige que abandone sus hábitos y costumbres, solamente que asimile el mensaje. Pero habiendo asimilado el mensaje, esta asimilación encamina al individuo hacia la purificación de la humanidad. Esa es la manera de utilizar el cuerpo astral. Ya entendí lo del cuerpo astral. Ahora mi pregunta es ¿tengo que alejarme de todo e irme al campo a seguir con el mensaje? Pues en el campo no creo que encuentres muchas personas. Sería más indicado que vinieras a la ciudad o pasaras o recorrieras varias ciudades expandiendo el mensaje. No te puedes quedar estancado en un solo lugar. Cuando entiendes el mensaje tienes que convertirte pues en un peregrino, en alguien que deambula por el mundo expandiendo el mensaje. Aunque les repito a la primera generación no se le exige que lleve a cabo este abandono pero si quieren acudir a la misión la orden de Jesús es deja todo lo que tienes y sígueme. Quien no deja atrás casa, familia, heredades, hermanos, padre, madre, tierra, por causa de mi nombre no heredará la vida eterna. Pero Jesús le habla más a las especies que a los individuos. Yo al individuo le pido que desde donde esté expanda el mensaje y que haga de su ser un instrumento de esta incubación. No abandonen las falsas estructuras sociales de nuestro entorno sino utilícenlas para infiltrarse y desde ahí adentro expandir el mensaje. Ese es mi consejo. Y la siguiente persona hace una pregunta de la 18a emisión. ¿Qué función tienen los agujeros negros en el mecanismo del universo? Ninguna, ninguna. La alquimia viene a sublimar las conciencias más capaces de la humanidad para lo cual desestima todos los fenómenos prescindibles para la asimilación del mensaje. Los agujeros negros no tienen una función orgánica en la expansión del mensaje. Y la siguiente persona es de Texcoco. Empecé leyendo la frecuencia cósmica de conciencia universal. Quiero terminarlo y ejecutar el de ciencia alquimia. Son muy buenos libros. El entendimiento purifica la conciencia. Guau, pues una muestra más de la incubación exitosa de la humanidad. Agradezco el comentario y pues te invito a que no te canses, amigo. Continúa con el entendimiento. Si tienes dudas, házmela saber y continúa con esta expansión. Y en los siguientes de una persona de Ciudad Guzmán iba así. Siempre he estado en el camino místico por instinto. Espero me sea de mucha ayuda tu método. Lo llevaré a la práctica. Ah, pues muchísimas gracias, amigo. Ya sabes, si ya encontraste, dijo Jesús, el que busca, que no deje de buscar hasta que encuentre. Y cuando encuentre, se turbará y se maravillará y reinará sobre la totalidad y encontrará la paz. Pero no es paz la de quien cree su vida segura, sino la de quien lleva a cabo lo necesario para conseguir la sanación y la salvación de la humanidad. y a ver cuál es la siguiente. A ver, si da tiempo, dice Samael Aungweor habla de siete cuerpos cósmicos y el físico es el primero en dominar y conocerte con las artes marciales. Me ha ayudado. El segundo astral y de ahí sigue. Tú que tienes tus facultades despiertas, ¿qué opinas de los siete cuerpos? que es otro laberinto cósmico. Samael Aungweor ha de ser de los peores locos que ha habido en la humanidad. Bueno, vamos ahora sí a unos mensajes y sigo con la respuesta regresando de los mensajes. No sé si hay algo que quieras agregar, Piojito. No le cambien, amigos. Ahorita volvemos y no se pierdan la feria del libro Reforma. Está excelente. Los voy a estar esperando, amigos. El contacto físico y personal siempre es especial. Estás escuchando Magnitud Radio La radio online San Ángel tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel un pedacito de cielo en tu boca. El Instituto Mexicano de Numerología avalado por la Asociación Mexicana de Numerología te invita a obtener la certificación en numerología con el objetivo de respaldar, dignificar y profesionalizar la formación en este ámbito. ¿Qué valor tiene esta certificación? El respaldo de una organización fundada por la maestra Guadalupe Montaño registrada entre la Secretaría de Economía que otorga validez legal con más de 23 generaciones de egresados. ¿Qué beneficios tiene esta certificación? Un plan de estudios dirigido al autoconocimiento. Obtienes un número de registro a nivel nacional que acredita tu formación de manera ética, profesional y con conciencia. Adquieres un documento oficial expedido por la Asociación Mexicana de Numerología con valor curricular en toda la República Mexicana. Podrás usar tu número de folio para demostrar en tus constancias que eres un facilitador y lector de numerología certificado además de contar con información disponible en la página web del Instituto. Para tomar esta certificación primero debes cursar el taller tu ADN espiritual a través de los números desarrollado por la maestra Guadalupe Montaño registrado en INDAUTO. Te invitamos a que visites nuestra página www.institutomexicanodenumerología.com o que te comuniques a nuestro teléfono 6364-6575 además de visitar la página de Facebook del Instituto. Te invitamos a que te certifiques. www.magnitudradio.com.mx www.magnitudradio.com.mx La Hora del Café con Eduardo Blanquet Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx La Radio Online Estás escuchando Magnitud Radio La Radio Online Ciencia Alquimia Ciencia Alquimia por Magnitud Radio Ya estamos de regreso queridos amigos de Magnitud Radio a esta la 24ª emisión de su programa Ciencia Alquimia Queremos recordarles e invitarlos a que sigan nuestro amable auditorio nuestro curso electrónico de Ciencia Alquimia en las siguientes direcciones electrónicas Canal de YouTube Frecuencia Cósmica Facebook Ciencia Alquimia Emisora de Radio y Facebook Frecuencia Cósmica a través de Rodolfo Ramos El WhatsApp también es 5554-181688 No sé si hay algo que quieras comentar Rodolfo antes de comenzar con las preguntas Bueno en el bloque anterior me preguntaban de Samael Aungweori los 7 cuerpos este etéreos ¿no? Esos son objetos de enajenación de nada sirve hacer un listado de 7 cuerpos o de 25 mil cuerpos lo importante es entender cómo funciona el universo y después hacérselo entender a los demás la eficacia con que se cumpla la misión depende de la precisión con que se cumpla el objetivo la alquimia no se trata de seguir buscando bisectrices y concordancias sino de asimilar el funcionamiento del universo y luego trasladarlo hacia los demás Samael Aungweor el peor loco que he escuchado es alguien que acabó autoproclamándose el Cristo Rojo no la gente a él sino él a sí mismo el Cristo Rojo he leído sus escritos no hay nada de verdadero valor es una persona que se volvió loca de ego de algún modo recibió la canalización cósmica pero después se convirtió en un loco que no habla más que disparate si muchos lo veneran bueno pues no habiendo nada que venerar pues sí el humano le gusta vivir hincado ante lo que sea pero Samael Aungweor es lo peor que puedan leer bueno casi lo peor hay muchas otras cosas que le compiten está por ejemplo el libro del secreto que promueve la ambición como vía de iluminación o muchísimas otras personas que hablan incoherencias y son veneradas por decir verdades a medias entonces mi invitación no es para entender el funcionamiento del universo y después hacérselo entender a los demás yo no quiero que me sigan a mí yo quiero que entiendan la descripción que estoy rindiendo muchos me quieren decir es que tú eres maestro de luz como hay otros maestros de luz no ha habido otros maestros de luz solamente ha habido un maestro y un ser de luz que tocó este planeta y fue Jesús y lo mío no es ser maestro no es empezar una religión no es un bueno en el estricto sentido ahorita les platico de eso sino yo soy nada más alguien que describe cómo funciona el universo que quiere que lo entiendan bien y que lo trasladen hacia los demás la humanidad es arrastrada por la ignorancia hacia la autodestrucción o guiada por el entendimiento hacia la sublimación y esa es mi mera acción ahora la palabra religión se compone de dos vocablos los grecolatinos que son re y ligare lo que una verdadera religión debería buscar es religar al entendimiento con su función universal es decir para que existe el entendimiento es decir para que existimos nosotros de acuerdo a esta descripción en este planeta no hay religiones hay organismos de control y de poder pero la ciencia alquimia al describir la recursividad infinita del universo deja al descubierto que el humano es por su capacidad para entender un instrumento primario de unificación cósmica el humano se unifica con inteligencias de otros planetas por entendimiento pero solo por el entendimiento del mecanismo universal de este modo la ciencia alquimia no es una religión sino la única vía cierta de religión que el cosmos ofrece no solo para la humanidad sino para todas las especies inteligentes desarrolladas en el espacio cósmico y esa es mi respuesta y la siguiente pregunta es una persona de Puebla ¿dónde estás? yo soy de Puebla yo ando por toda la república y soy del cosmos pero puedes acceder a mí en el momento que quieras tanto por el número celular que continuamente le damos a través del curso electrónico o a través de estas emisiones ¿a qué te dedicas? a expandir el mensaje sobre la humanidad con toda mi fuerza los que me siguen saben y pueden constatar que no descanso ni un día del año todo el tiempo estamos en una feria todo el tiempo estamos haciendo un libro todo el tiempo estamos impartiendo el curso todo el tiempo estamos contestando preguntas no tengo ninguna otra actividad en la vida la otra día le daba el número a una persona y le digo ¿me puedes hablar de día, de noche, de madrugada o mil quinientas veces al día? si a las cinco de la mañana tienes una pregunta a las cinco de la mañana me puedes llamar a preguntar oye ¿cómo le haces? bueno, yo tengo un truco no tengo vida propia ni quiero vida propia mi único afán en la vida es que la humanidad entienda el funcionamiento del universo y por eso es que en todo momento estoy para servirles amigos esta misma persona de Puebla te agregué al Facebook porque uno de mis contactos compartió algo en su muro y me gustó qué hermoso trabajo circuitos de luz y energía bancos de datos e información circuitos electrónicos códigos cósmicos bueno agradezco que te hayan gustado mis escritos vas por buen camino y poco a poco irás disolviendo toda la impureza todas las palabras que estén de más todo lo que se dice nada más por decir de momento te aseguro que vas por buen momento y este es un camino de claridad y de objetividad no se trata de que cada quien diga lo que quiera y de todos modos lo vamos a apoyar con buena vibra la alquimia es enemiga de la buena vibra este es un objeto de concreción de entendimiento y de claridad el perceptor cósmico el alquimista incluso el humano no valen por sus vivencias ni por la profundidad de sus pensamientos sino por la claridad por la objetividad de su mensaje y de su descripción también la misma persona dice que maravilla en mis meditaciones me llevan a ser parte de la danza de la creación he estado en universos maravillosos wow bueno pues nada de lo que dijiste se relaciona en absoluto con la alquimia esto no es de universos maravillosos ni de estar en armonía ni de vibrar en buena onda esto es entender perfectamente el funcionamiento del universo es decir entender perfectamente el peligro que la humanidad corre a manos de su propia ignorancia y al entender como funciona el universo tienes contigo la esencia que puede salvarla entonces esto te obliga a dejar atrás todo lo que tú eres para acudir a la misión de sanación de la especie y esto se logra describiendo claramente el funcionamiento del universo y la siguiente es una persona de río de janeiro mi curso es superior al tuyo yo el cristo todo ojo me verá estás confundido solo tenés teorías no hechos ok bueno pues otro que se dice a sí mismo cristo júzguenlo a través de eso dice yo soy superior yo soy más pero no traslada ningún mensaje yo no soy ni más ni menos que nada es más no soy lo que ustedes escuchan y lo que ven en los videos es una terminal humana de lo que yo soy yo soy una frecuencia de información que se desarrolla en el cosmos y llevo esta información para que purifique a cierta minoría de especies inteligentes entre ellas la humanidad me voy a encontrar con locos que digan yo soy superior yo soy más yo no soy ni más ni menos yo soy la descripción del mecanismo universal que guía a la humanidad hacia su sanación y hacia su salvación y utilizo a Rodolfo Ramos es mi terminal humana como muchas otras que ahora tengo aquí y a través de las cuales hago llegar el conocimiento a la humanidad esa es mi respuesta y mi comentario la siguiente es leí todo pero comprobé que sos como los pastores religiosos repiten lo que dice la biblia de teorías pero no hacen hechos trascender es transformarte por completo creo así mira cuando un ciego y uno que ve se encuentran en un cuarto oscuro no se distingue uno de otro pero cuando la luz llega la luz separa a los que ven de los que no pueden ver están privados de entendimiento están muertos si en lo que yo he dicho si en todos mis libros en mis videos en lo que yo emano no has alcanzado a ver nada mejor ya dedícate a otras cosas ve el fútbol soccer ve al cine ve las novelas no tienes nada que intentar aquí cuando menos te agradezco haber hecho la prueba leyendo y viendo los videos pero si de ahí no pudiste conseguir ningún conocimiento pues ya desiste de este camino amigo no tiene ningún sentido no todos están en el nivel no todo humano es capaz de acceder a la verdad que envuelve al universo el entendimiento del mecanismo universal penetra en la humanidad valiéndose de sus más puros individuos de las conciencias más puras este es un conocimiento de elite yo no le hablo a la masa le hablo al elite del entendimiento humano si de nada de lo que yo hablé o escribí pudiste rescatar algo pues te agradezco haberlo intentado y te invito a que sigas con tu vida mundana y dejes espacio a los que si tienen la capacidad de entender esa es mi respuesta